Buenas, bienvenidos a otra clase de acuarela iniciación Nada, continuamos un poquitín más con la temática animal En principio este será el último Y bueno, pues seleccionada es este conejito Marrón, bueno me ha gustado, yo creo que es sencillo Y bueno, sobre todo lo más interesante es jugar un poco Que al fin y al cabo es un color, ¿no? En diferentes degradados Y bueno, jugar un poquito pues esos luces blancas ¿Vale? Para darle el volumen Así que nada, vamos a ver que tal nos queda Bueno, nada, la imagen está en un papel A5 ¿Vale? Casi no se ve Hice el dibujo y bueno, como al fin y al cabo es un... No tiene casi perfil el dibujo Y bueno, son marrónes tirando a claritos Lo que hice, nada, pasé luego un poco la goma Y bueno, prácticamente no se ve el dibujo Pero bueno, lo justo pasa a ver un poquito la forma del conejo ¿Vale? Entonces bueno, pues eso Me había quedado muy marcado Y entonces bueno, pues eso Como al fin y al cabo tampoco tiene colores muy oscuros Pues para que luego no se marque mucho el lápiz Aunque bueno, hay mucha gente que en la cuela es que se nota el lápiz Y tampoco queda feo Pero bueno Nada, voy a echar un poquito de máscara ¿Vale? Sobre todo, importante en este caso Aunque siempre a veces ya os comento lo de que hay ciertos brillos que se pueden dejar Más o menos aleatorios, ¿no? O ir con cuidado Pero bueno, importante sobre todo el ojo Como el brillín del ojo Tiene así en el medio Bueno, tiene aquí así como la parte de atrás También voy a ponerle aquí en la nariz Y bueno, en principio si a lo mejor alguno pequeñín que podamos tener Porque va aquí por la boca ¿Vale? Algunos muy pequeñinos Que al fin y al cabo Pues si corren más riesgo de que lo Digamos que los perdamos Pues bueno Esos los voy a Los voy a poner ¿Vale? Por ejemplo Aquí A ver Luego por aquí la patita Tiene así uno grande Luego aquí Donde se para la patita de atrás del cuerpo Que hay como una rayita Pues bueno Ese sí lo voy a poner Luego si es verdad que las manchas de estos brillos grandes Podemos poner un poco ¿Vale? Como alguna vez hemos hecho Que ponemos un poco Y luego a partir de esa máscara Pues ponemos un degradado ¿Vale? Entonces podemos poner Alguna Y aquí la pata de adelante Tiene un poquito Y bueno En la oreja de aquí grande Voy a poner un poco También Y bueno Nada Yo creo que con eso Suficiente ¿Vale? Aquí en la oreja En el ojo En la nariz Aquí un poco las patitas La rayita esta Y aquí por el cuerpo Pero bueno Ya veremos luego cuando pintemos Como Hacemos Usamos la máscara Para hacer el resto de los brillos Así que nada Voy a esperar a que seque Y bueno Pues como siempre Luego empezamos con el color Bueno nada En cuanto a colores Muy sencillo ¿Vale? Simplemente vamos a usar Un marrón En este caso Voy a usar el siena Que es así un marroncito Un poquito Como rojizo ¿Vale? Que bueno Más o menos es el final Pero bueno Tampoco pasaría nada Por coger otro ¿Vale? Así que nada Simplemente Pues es un color Voy a empezar Primero Muy aguado ¿Vale? Para ir colocando un poquito La forma del Del conejo ¿Vale? Lo que sea lo mejor aquí Voy a borrar un poco más La parte de la De la carita Que ahí tenemos Un punto de luz Y voy a limpiar la goma Y nada Pues voy a empezar primero Pues eso Ya os digo Primero siempre Clarito ¿Vale? Para ir marcando La zona ¿Vale? Aquí muy aguado Para ver si consigo dejar Ese brillo ¿Vale? Estoy aquí donde la Donde sería la zona del cuello Aquí tenemos Una zona de máscara Que hace aquí Un lado oscurito ¿Vale? Pero por este El otro lado ¿Vale? Pues vengo con Mucha agua ¿Vale? Así hago una especie De degradado Y cuando quite la máscara No queda Una franja muy grande O sea Un contraste fuerte Del blanco Simplemente Si habrá contraste Para este lateral Bueno Voy a darle un poquito De forma Que el dibujo Con el lápiz Lo había hecho Redondito Pero bueno Voy a sacarlo Un poco De forma Incluso ya os digo Voy así a pizzeritas cortas Y puedo intentar Dejar incluso Algún brillo más De los que no Bueno Un poquito Pues aleatorios ¿Vale? Voy a mezclar un poquito El de sepia Con este siena Para que sea un poquito Más oscuro ¿Vale? Para esta zona De aquí Y por aquí Y por aquí Vale Aquí con agua Para que haya Un degradado Hacia esa zona Blanca ¿Vale? Acordaros Y por aquí Y nada Luego en la parte De abajo Bueno Podemos meter Un poquito De azul Que es un poco Así de azul Grisáceo Ya sabéis Que el marrón Y el azul Ultramar Se juntan Muy bien ¿Vale? Y hacen un tono Así grisáceo Entonces Para aquí Para la parte De abajo Para meter Esta zona De sombra Pues nos viene Muy bien El azul El azul Ultramar Por aquí Que hay una sombrina Aquí entre las dos patitas De adelante Pues también Con el azul Ultramar Ahí un poquito Aquí como por ejemplo Eso Lo que decía el otro día De ir controlando El secado ¿Vale? Por ejemplo Aquí que todavía está Un poco húmedo Pues le puedo intentar Potenciar un poquitín Más el color Sin que tampoco Quede muy marcado Porque todavía está Húmedo Uy me acabo de dar cuenta Que esta Esta sombra La he alargado mucho Pero bueno Y os digo Que yo también Muchas veces Me olvido un poco De la copia ¿Vale? Y voy jugando un poco Con el color Las manchas Etcétera Tampoco ¿Vale? ¿Vale? Sale un poquito De más oscuro Que tiene así como Si fueran los deditos Ahí marcados Y bueno Ahora vamos con la carita Que quizás sea un poco Más Miedo de Pero nada Primero pues eso Con el Con el siena Con mucha agua ¿Vale? Igualmente Aunque vaya con clarito Siempre voy a empezar Por la zona más oscura Para por si acaso ¿Vale? Entonces ya a partir de aquí Ya Incluso Según me voy acercando A la zona de luz Voy añadiendo Más agua Y nada Aquí a esta orejita Pues le voy a meter Así un poquito De azul Ahí para que tenga La La sombra La sombra si veis que va muy oscuro el sepia pues nada cogemos un poquito más de siena que es el rojizo y lo mezclamos un poco bueno ya os digo que tampoco pasa porque no queden igual vale yo también os digo que soy la primera que hago un poquito mi manera fijándome donde más o menos tienen que ir las sombras no las partes más más oscuras para conseguir el volumen aquí si quizás el fociquín voy a meterle un poquito de negro aquí voy a meterle un poquito de negro incluso bueno o gris también vale podríamos echarle un poquito de gris pero aquí le voy a potenciar con el negro aquí abajo con un poquito de marrón pero bueno aquí lo que sería esto ya es como pongo la parte de abajo de la boca entonces esto le estoy metiendo marrón vale pero me paso de agua entonces seco seco el pincel y recojo el agua con el pincel vale pero ya os digo aquí a ambos lados hay un poquitín de de negro que sería la la nariz ahí un poquitín ahí bueno vamos a terminar la orejita esta que nada ya veis que tiene así un casi como digo yo cuando digo yo agua manchada le voy a meter una pizquina de azul aquí arriba una pizquina de azul y nada luego lo otro pues con con marrón me coge en la puntita de la oreja un poquito de marrón bueno estos detallinos si os fijáis yo lo estoy haciendo mojado entonces me expande en el original estarían secos pero si os fijáis se ve bien la la pincelada vale entonces bueno le damos un poco de sutil así mancha un poquitín pero bueno luego se le podría dar otro reto que voy a potenciarle aquí un poquitín la oreja y vamos a ponerle aquí los pelitos ahí ahí y Gracias. Bueno, voy a intentar darle un poquitín más de fuerza aquí En un lateral de la boca A ver si me da el zoom Vale, porque aquí la naricita tiene como la rayita, ¿no? Que divide las dos partes de la boca Entonces voy a oscurecer una un poco más La de aquí de la esquina Para que se note ahí el cambio del plano Y bueno, pues nada Importante también Que le da mucha vida el ojo Cuidado que esté bien seco el marrón, ¿vale? Porque me acabo de dar cuenta que si os fijáis el ojo tiene aquí como un piquito Como un lagrimal, ¿no? Y luego la parte de arriba Esto está seco, pero aquí aparte de aquí de abajo que acabo de retocar Todavía está un poco húmeda Entonces bueno, eso con cuidado Si no, pues espero Le doy así una capina Primero Y una mala Espero que seque Y si tal le remarco Ese Ese detallín que tiene ahí el ojo Bueno, pues nada Mientras Pues voy a retocar aquí un poco Ahora que ya seco la oreja Pues bueno Voy a darle estos detallinos Así más en seco Incluso con el azul Aquí un poco Se note así separado Uy, está demasiado fuerte Creo que me ha pasado Voy a intentar con agua Pincel lavado con un poquito de agua Voy a intentar lavarlo un poco Bueno Yo creo que más o menos Bueno Bueno, creo que me ha quedado con Karina de bueno Casi tiene más Fadao El original ¿No? Voy a Ponerle aquí Ahí Sus puntitos más oscuros Y bueno Yo creo que por lo demás Ha quedado Bastante bien Bueno Creo que lo voy a dejar Los hombros así Bueno Me acabo de dar cuenta Ahora sí De forma general Viéndolo Que Le voy a oscurecer Un poco más Esta orejita Ha quedado demasiado azul Voy a mezclar Azul ultramar Con el sepia ¿Vale? El marrón oscuro Y le voy a Oscurecer La otra capina Por encima Y tal No hace falta muy fuerte Si no con un poquito de agua Pero para meterle ahí un poco Más de fuerza ¿Vale? Sobre todo Importante aquí Que se note Oscurecerle la oreja Para que se vea bien El contorno Y la línea de De la cabeza ¿Vale? Y bueno Ahora Creo que sí Que lo voy a dejar Y bueno Pues nada Voy a esperar a que seque Para quitar la máscara Y ver el resultado Bueno Nada Voy a proceder A quitarle la máscara Y bueno A ver que tal Ha quedado Ya sabéis Que a veces En ocasiones Pues bueno Si quedara demasiado blanco Pues se podría llegar a A retocar Pero bueno Yo creo Que más o menos Hemos logrado ¿Vale? Lo que os comentaba Por ejemplo Aquí ¿No? En uno de los laterales Pongo la máscara Para así conseguir Un trazo Muy marcado Pero por el otro lado No llego a alcanzar La máscara ¿Vale? Entonces consigo Así un brillito Y no queda Si claro Si hubiera ajustado La máscara Hubiera quedado Una raya Muy marcada O pues aquí Por ejemplo Pues lo mismo Consigo unos perfiles Muy marcados Pero No dejo la mancha Entera Bueno Yo creo que ha quedado Bastante bien Bueno hay alguna rayita De lápiz por ahí Que quizás Se podría llegar a borrar Porque creo que algunas No ha llegado A pasar No ha llegado A colocar Más Perdón Acuarela por encima Así que yo creo Que podría Borrarla Y bueno La verdad que creo Que ha quedado Bastante bien Tiene cara De bueno Y pues nada Espero que Os haya gustado Ya vería A ver que tal Vuestros conejitos Que tal Os han quedado Y bueno Ya me contéis A ver que os ha parecido La lámina Nos vemos en la clase Chao Chao